¿Qué es la cata de este vino? Es un vino de la cosecha de 2008 y lo estamos tratando de 2014, por lo que ya nos da una información de que es un gran vino. En nariz hay una buena carne al frutal acompañada de una barrica, una crianza muy noble. Encontramos cerezas, picotas, algo de fresa y acompañado de todos los refactos de cacao, café, toffee, caramelo, un fondo lácteo. Realmente es un vino en nariz, ya muy apetecible y luego en boca. Es un vino fresco, un vino muy fácil de beber, un vino envolvente, como un guante de seda, realmente muy amable en boca, muy explosivo. Pero al mismo tiempo es un vino muy complejo. Según va entrando, vamos encontrando esos matices de la crianza muy nobles, encontramos el cacao, encontramos la vainilla. Un recuerdo, un fondo lácteo que al final viene también de la fruta. Realmente merece la pena disfrutar de este tipo de vinos. Saber que Bodeas Amarén tiene una gama de vinos, la que estamos hablando, vinos de autor, ese estilo de vinos que merece la pena. Del primero al último. Yo os he catado todos y les puedo asegurar que es una maravilla. Saludos, salud y buena.